No, espérate Espera, esta es la Voz del Messenger Voz del Messenger Es ella, ¿no? No, no, no sé, vale Cuando la luna brilla sobre los haces En otoño Llega la bomba de fe de raíces y hojas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Tapa, tanda, tanda, tanda! ¡Uf! ¡Ha caído aquí un bitse! ¡Ah! ¡Ah! Es que también... Crear yo el monstruo... ¡Cero! 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 ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Épico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!